¡Vivamos el carnaval dos mil diecinueve! En la gran junta carnavalesca del asentamiento humano Nuevo San Marcos, la jalera de Guadalupe. En homenaje a la Santísima Cruz de Botupe. Viernes ocho, cinco de la tarde, misa con el párroco de Guadalupe. Sábado nueve, nueve de febrero, desde las ocho de la noche, se arma la fiesta con la gran caravana folclórica. ¡Llegan los mejores! ¡Nativos, nativos de Cajamarca! ¡José Caldero! Y el domingo diez de febrero, dos corridas de patos y matada de gallos. ¡Agua, polvo, pica pica, serpentina! ¡Vamos a jugar carnavales! Y a la medianoche, la gran tumbada de la junta carnavalesca. Y sábado nueve, nueve de febrero, vamos a la fiesta más esperada del mes de febrero. ¡Te esperamos en el asentamiento humano Nuevo San Marcos Calera de Guadalupe! En homenaje a la Santísima Cruz de Botupe. Y todo completamente gratis, gratis, gratis. ¡Te esperamos!